Con el anuncio de una serie de proyectos en beneficio a las mujeres que habitan en los 24 territorios indígenas del país, se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. La actividad se llevó a cabo en Talamanca por parte del viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. En la misma participaron representantes de la zona sur, entre ellas mujeres de Térraba de Buenos Aires y Chinaquichá de Pérez Celedón. La ministra de Educación, Giselle Cruz, presentó una herramienta con la que se diagnosticará el estado de alfabetización en mujeres indígenas, con el objetivo de definir rutas para la reducción de las brechas educativas. La propuesta, según explicó la jerarca del MEP, surgió ante la preocupación por la poca participación de mujeres en instancias de toma de decisiones en las comunidades, producto en parte de que muchas no saben leer ni escribir en español. La mayoría domina su idioma materno, pero al carecer de conocimientos en lengua española, no pueden tener acceso a documentos importantes para el progreso de sus comunidades, ni pueden realizar trámites ante las entidades. Con una metodología que fue valorada de manera positiva con los consejos locales de educación indígena, se realizará el diagnóstico del 13 al 30 de septiembre en los 24 territorios indígenas. Contará con el apoyo al personal de las direcciones regionales, supervisiones y centros educativos quienes ayudarán a las mujeres a llenar el cuestionario. Se prevé tener resultados a finales de año para tomar decisiones sobre la implementación de prácticas a favor de las mujeres. En paralelo con este lanzamiento, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó la Estrategia Educación Financiera, enfocada en la población indígena y ajustada según sus necesidades, cultura, idioma nativo, factores sociopolíticos y otros. Bajo el liderazgo del MEIC, se logró la coordinación interinstitucional de aliados públicos privados como COPEANDE, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la FAO para capacitar de manera presencial en una primera instancia a un grupo de 60 mujeres indígenas que residen dentro de los territorios de Buenos Aires y Pérez Celedón. Ellas cuentan con siete proyectos, seis en Buenos Aires y uno en Pérez Celedón. En áreas como turismo, arte, textil y producción en ganadería, tilapias, apicultura, gallinas, cerdos, agricultura, hortalizas, alimentos procesados. Los temas fueron seleccionados según sus iniciativas productivas, por ejemplo, bases de educación financiera, encadenamientos productivos, gastos y costos, fijación de precios de los productos, manejo de inventario y reinversión de ganancias en el emprendimiento y planificación financiera para pymes. El Día de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre según el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Bolivia.